Este es Willy arrastrando una lancha con su boya y el muerto, porque su amo se dio una piedra y trató de bucearla. Pero como tenía que volver con algo, vuelve con la lancha arrastrándola. Sí, o no, si la tiene mucho más acá la lancha. Mamá, pero se va a agotar. Bueno, no será tonto, tonto. Ya, bien Willy, bien. Venga, venga, venga. Uy, pero está enganchado. Lo estamos entrenando para que traiga el bote. ¿Estás segura que no está enganchado? No sé si está enganchado. Sí.